Toma, cogete la primera, para que en bajita, en bajita, low-key, low-key, low-key Vamos a hacerle debut a una de las cartas de los Negro Leagues No te pierdas este partido, no importa si es al principio, en el medio o al final del video Deja tu like, suscríbete y activa la campanita, te veo ahora Antes del debut quiero mostrarte la carta de Root Foster Tiene 120 stamina, 104 hit por 9, 102 pitching clutch, 91 control, 99 velocidad y 99 breaking con screwball Resta de 4 costura, slurf, sinker y fourball Y ahora si, nos vemos en el gameplay Vamos a enfrentarnos a Chojo, también tiene Carvive Carl Tiene Roya Ann, Ronald Acuña, José Ramírez, Aaron Pero somos hunting Primer picheo ¿Qué tal Johnson? Ok, comenzamos bien, ah Comenzamos muy bien Es que odio Cabrón, tú sabes que odiar, odiar es una palabra fuerte Es muy profunda, odiar Pero yo odio esa animación, fíjate Que yo me ponche cinco veces corrida Vamos, este doble play, cabrón, y este doble play ¿Le gusta? No puedo creer lo que le pasó por el lado Y no lo tocó ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué yo me hice? Me la sacó Cásqueta Johnson Vamos allá, está bien Ah, bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien Eh, jorreo, míralo Ok ¿Cuántos cuadrangulares era para el reto de Jova? ¿Tres? Toma, uff ¡La creta! Ya, ya, le voy a dar tres cuadrangulares Toma, cógete esa No es cuadrangular, pero es casi, casi Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¡Vamos, me ponché dos veces corrida! A mí, mentira, no fue corrida Toma, cógete esa Cógete esa, azaroso Cógete esa ¡Hombre, las esquinas! ¡Au! El sticker de Efe tiene que sacarlo Yo creo que alguna vez lo tuve Ah, cabrón El PCI lo dejé demasiado arriba Está bien, está bien, está bien Estaba calentando un poquito ¡Ea, pa' la pinga! Mira, mira, mira 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 su lag, ahí Está bien, hombre en primera noviao A 112 millas Guau, cabrón Desde cuando no había No había un batazo tan duro ¡Vamos! Tranquilito En bajita Low key Tranquilito, en bajita, low key Low key Tengo que llegar a Holofend Porque bateo más ahí que en el hotel By the way, yo creo que ya pacharon ese glitch Toma, cógete esa Cógete esa Cógete esa ¡Eso es mentira! ¡No hice swing! Hay un aprieto para decirle, ¿me entiende? Para que mi oponente coja ¿Me entiende? Confianza ¡Casqueta Johnson! Si puedes poner un two-way play No, ok De D.H. y lanzador Toma, cógete la primera Para que, para que enjoy ahí En bajita, en bajita Low key, low key, low key 4-0-6, ¿me entiende? Para calentar Para calentar no solamente Ay, Dios mío Eh, ahí tiene un back-to-back Para que me entiende Cientas la presión Vayaquita de monte Para en malanga ¿A dónde, chicos? ¡Eso! 4-29 ¡Muy, güey! ¡Aww! ¡Thank you! Estoy jugando Diamond Downarty Y Rank Season dentro de Diamond Downarty ¡Ahhh! ¡Brancala, cuica, que ya la brinque! ¡Qué! ¡Mira ese lag! ¡Mira ese lag! ¡Mira ese lag! ¡Brancala, cuica, que ya la brinque! ¡Mira ese lag! 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 Díselo, díselo Que está por ahí Activo Gracias Christopher Mackay Mi amor por la compartida Indicando, indicando Mi santo Dímelo este José Antonio Pero un consejo Para hacer los Team Affinity Momentos Showdown Con las cartas De las misiones Los bosses Y las cartas Que te dan el Team Affinity Luego irte para Mini Season Cada cinco partidos Te dan un voucher Vamos Cabrón ¿Qué es esto? Ya bro Yo estoy very early En ese core hermano Tranquilito cabrón Yo dije Fue cuadrangular Ahora me hagan el cabán Pero Si me has visto No he puesto tan mal El PCI Wow Bueno El PCI Plus Se me ha sido bueno Es que Es mi timing Estoy muy temprano Creo que cada cinco Creo que es cada cinco Oh wow Llegué a la frente De el palo Que te quería Entre que le di ayer Párate ¿Quién fue A quien que se lo dieron? Este partido Yo creo que También está en los 8-0 No está en los 900 Son más lejos Nada Yo no voy a poner A Donaldson A menos que me lo hagan A mí Ahí Tue buen timing Pero mal PCI Hablame yo Driel Vamos otra cosa Dos pichos 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 Alá, me llegué en él ¡Qué clase de batazo! No puedo traer para tercera, cabrón ¡Qué miedo, cabrón! Chau, me voy a perder Yata, Christopher Cruz ha enviado 99 estrellotas Un picheo Me está haciendo los mejores picheos del mundo, cabrón ¡Qué tal! Fláido a la línea del derecho ¡Si es claro, se está muerto! Y él es muerto! Un pulso alto de lucha hacia el derecho ¡Qué tal! Llega un golpe Un golpe Un golpe Llega Un golpe Un pulso Un pulso Un pulso Un pulso Están llamando, una llamada importante. No, no. Están rey, rey. Lo tuve que traer aquí. Está bien, es fine, es fine. Tenemos que hacer carreras, hermano. Mínimo hacer... Necesito empatarlo en esta entrada. Necesito empatarlo, necesito empatarlo. Necesito empatarlo. ¿Cuántos pichos tiene él? Cabrón, ¿quién es el left field? Cabrón, mira qué rápido corre. Mira qué rápido corre. ¿Quién es el left field de él? Cabrón, PCI perfecto, aunque está fuera de la zona, cabrón. Pero, come on. Dios mío. ¿Dónde cayó eso? ¿Dónde cayó eso? 4'58. Por favor, por favor. ¡Gracias! Bye, adiós. Let's go, baby. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios mío. Eso es scary. ¡Gracias! Tranquilito. En bajita. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Tiene aclamación morada y ahí está mi Twitch. Un batazo. Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Bye Bye Adiós Everything makes sense Everything makes sense No, él no, él no Nada, bro ¿Dónde está eso, mijo? Hombre en la esquina, un solo out Hombre en la esquina, un solo out Hombre en la esquina, un solo out ¡Uh! ¡Uh! ¡Ese out! ¡What! ¡A double play! Smoked on the ground a second Not in time and he reaches In position In the dirt No A swing and a miss No ¡Oh, dude! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Oh, dude! Esto tiene la energía amarilla, cabrón puñeta yo soy el mejor piche yo soy el mejor piche lazaroso todo el mundo fue hito 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 en el chat vamos si si se quedó se quedó el piche ahí perfecto cabrón se acabó más nada tranquilito tranquilito chacata de tres tú sabes quién soy el mejor piche de latam espero que este debut de rock faster te haya gustado así que deja tu like suscríbete activa la campanita que te voy a la próxima a donde llegó a 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 ¡Suscríbete!